Lambert, no sabes bailar, mucho menos topar, eres orejón, también muy manzor. Lambert, tu gol es feroz, tu lán es atroz, pareces un gato muy peor. Lambert, el león cordero Lambert, quería ser bravo, más animado por su mamá. Creció como un manzocando, él quería competir con chicos de su edad, y trató de demostrar que les podría ganar. Servieron todos para ver la batalla singular, ja, 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 quería Lambert ser campeón. Pero no aguantó, ni un round. Lambert, el león cordero Lambert, quería ser bravo, más muy mimado por su mamá. Creció como manzogato. Nosotros se burlaban de él, y lo trataban mal. Para escapar, tenía que estar pegado a su mamá. Para pelear, era un pobretón, y al fin vio la verdad, que aunque él no lo quisiera, era cobarde de corazón.